saludos amigos una vez más con ustedes la invitación para este domingo para que no se pierda temas al punto TV entrevistas reportajes las principales de la semana y sobre todo el tema Ecuador dando seguimiento tenemos una invitada una líder comunitaria nos hablará de la situación del Ecuador y una manera diferente o diferente de manifestarse porque dicen ellos ya no aguantamos más este y otros temas este domingo a las cuatro de la tarde temas al punto TV este domingo a las cuatro de la tarde por TVX que ya el canal de los dominicanos en el exterior